Aquí no se trata de creer o no creer, ni intentar convencerte de nada. Simplemente compartirás historias con gente común y corriente. Mejor dicho común, pero no corriente, porque son conscientes de que son personas ordinarias siendo capaces de lograr lo extraordinario. Esto es La Verdadera Alquimia. La Verdadera Alquimia.